Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado en esas sonrisas vacías Tenga cuidado en su alrededor Solo recuerda todos quieren ganar Nadie quiere ser el perdedor Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado en su alrededor En las sonrisas ya nadie confía Hay muchos muertos que hablaban de amor No escupa el cielo que mañana será otro día Hay muchos que llame hermanos y familias se convirtieron en cucarachas Es porquería, poseen un cuerpo con alma vacía Hay hermanos que por ti darían la vida Pero también existen aquellos que sin pensar dos veces te la quitarían Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado en esas sonrisas vacías Tenga cuidado en su alrededor Hay muchos muertos que hablaban de amor Mamá decía no confía en nadie Porque en nadie se confía El dinero viene y va Y que agradezcas y un día más Tu cuerpo respira La herida sangra pero cicatriza La vida es corta pero no hay prisa Que nadie te quite el aliento Ni la sonrisa en quien confiar Si la muerte llega y nunca avisa Si todo lo que crees es una mentira Si todo lo que crees es una falsedad Preferiría aferrarse a la mentira O vivir la puta realidad Sus palabras huelen a mierda Es una mierda su puta amistad Un laberinto donde nadie sabe de nadie Donde muchos tratan de invadir tu mente Donde muchos se convierten en serpientes Solo el tiempo demostrará la verdadera cara de la gente La verdadera cara de la gente Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado con esas sonrisas vacías Tenga cuidado a su alrededor Solo recuerda todos quieren ganar Nadie quiere ser el perdedor Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado con esas sonrisas vacías Tenga cuidado a su alrededor Hay muchos muertos que hablaban de amor Tenga cuidado en quien confía Tenga cuidado con esas sonrisas vacías